No soy un poeta porque ser poeta es algo muy grande. Creo que el poeta dedica toda su vida a la poesía, es como el que dedica toda su vida al flamenco, el que dedica todo su vida al campo para llegar a ser un músico flamenco en condiciones, para ser un poeta también. Los que escribimos música, nos permitimos una serie de licencias poéticas que no se permiten los poetas. Quizá porque estamos prisioneros de las líneas periódicas y del ritmo de la canción, nos le damos también a ese ritmo, nos tomamos determinadas licencias que los poeta no es cierto. Pero contestando a su pregunta, le diré que en mi mano ha caído todo tipo de libros de poesía. Mi padre envía libros y yo en mi casa tenía una religión de pequeños y los que abriamos los armarios, los que ya eran libros por otro lado, y los de poesía no se vendían. Entonces era lo que generaba los armarios de mi casa. Pero si le quiero decir algo, es un redespulimiento que hice hace un poco, fui a ver la ópera de Aina Madal, sobre la muerte de Lorca. Y Lorca para mí, ese poeta en español, para mí, es más grande que esto. Y para Augusto Correa, más grande que había. El ritmo de ese hombre va. Las barbaridades que puede llegar a decir en la perspectiva, pero al mismo tiempo, te lleva a un lugar que no te atrapa la historia. Y sobre todo, si hay que escuchar por lo menos una vez en la vida, a Núria Esper recitar a Lorca. Para ir a Lorca hay que escuchar una vez en la conversación de Lorca. Ahí sí ya descubrir, esperan, espero que conteste su pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí es Yuliana Díaz, para la gente de la Núria de Radio Hidalgo. Pues bueno, dos preguntas. La primera, has trabajado con muchos grupos y muchos, muchos duetos. ¿Cómo eliges a estas personas? O de claro, es que ya me interesa la primera vez, ya no podemos cantar un chico. Y la segunda vez que te estás sacando, en la que me llamas a mi papá, en los diarios, ¿en algún momento te gustaría hacer algo con el hotel, también con música? Y bueno, ya, lo del artista ya no trae interés. Claro. Bueno, mis niños son muy chicos, a ver, para saber si van a ser músicos o no, otra cosa, ¿no? Pero, en cuanto a los rubetos, pues a veces sí, mi llaman y me piden hacer un dueto. A mí me encanta hacer duetos. Creo que es muy bonito compartir con compañeros. Se aprende mucho compartir la música con compañeros de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Hoy en cabo trae su propia raíz. Y de raíz se hacen las, los trombos, de los trombos las ramas. Entonces, creo que es muy importante para iniciarte musicalmente conocer todas las culturas musicales. Muchos de mis compañeros traen esa raíz. Yo he aprendido mucho haciendo todo lo que he hecho. Pero le tengo un cariño que me quise a la autor de él. Porque es un señor, ¿no? Y es un señor que te cuenta leidotas con chan y chan y chan y que te cuentan leidotas con los más grandes, la música y el arte, de todas las artes, de toda la historia. Entonces, Carlos, es un señor extrañado de España. Y ahora, bueno, ya. O sea que, por eso, ya está todo hecho. Hola, ¿qué tal? El día de la semana, por casa. Bueno, te voy a la interterránea de la reforma. Quisiera preguntar que, bueno, pues, el interterránea de la rección del concurso ha tenido giras espectaculares. Además, siempre se ha sido en el mundo. Quisimos saber qué habrá aquí en México, cómo conformarás esta trayectoria, porque, bueno, está cerrando un 19. También he estado al contacto de que en las redes sociales he estado pidiendo la opinión también de tus seguidores para formar este set list. Si me pudieras agradecerle a eso, un poco de si ya has formado la producción, el concepto especial. Bueno, he cambiado la mitad de la banda. Ahora, bueno, ya con cinco chistes, cinco hombres y cinco mujeres, que para mí son, cada uno de sus instrumentos son geniales y le aportan sobre todo una saga nueva a la banda que tiene muchas ganas de aprender y muchas ganas de darlo todo en ese escenario. Para muchos de ellos, su primera gira grande. La producción en Cuarta Luce, Luis Pastor vuelve a hacer de las suyas, que es el por el que he trabajado en otras ocasiones. Y la verdad que es un poeta de las luces. Hemos hecho un trabajo que apuesta por la última barbaria en Cuarta Luce y en tecnología, pero al mismo tiempo no dejamos nunca agregado la poesía. La poesía y la pasión y la misión en el escenario son tan importantes como los barilayos con los juegos de luces más potentes. Entonces, yo me lo voy a sorprender mucho al que estamos haciendo. Se basa mucho en el mapping y en el 3D y todo ese tipo de nuevas tecnologías a la hora de presentar el espectáculo de luces, pero sobre todo es esa cosa un poco fría de las luces, porque por la emoción que ya pasa en ese nivel del escenario cada una de las notas, lo que crea un contraste que me parece que le da la producción algo más diferente. Luego el repertorio, intentado formar un repertorio, por supuesto presentando muchas de las canciones del último disco, pero iba a canciones que no había cantado en la trilogía de gira, no sé si lo han escuchado. ¿Cómo fue las canciones que no le he sacado? Sí, de hecho hay una parte muy bonita del concierto que es un concurrir, un verle a piano donde voy a cantar, a canciones como Miré, a canciones como Universo de Pequena Esposa, enseñar a mi hermano, a canciones que nunca me he cantado. Miré si la hicieron al principio. Algunas de ellas no me he cantado y en mucho ocurrir solo a vosotros, que es algo que no me he puesto más, porque si no lo que haces, pero a todos los tiempos. Pero va a merecer la pena. La historia yo creo que ha quedado muy bien y sí tuve en cuenta lo que la gente me decía. Mucha gente me ha hablado de esas canciones y la verdad que nunca la hemos hecho en directo. No puedo dar como para hacerlas enteras, pero sí preparar un ministerio que nos quedamos en directo de la palabra. Hola, yo me llamo Patricia García de Diario Universal. Gracias. Bien, gracias, bienvenida. Mi pregunta va, yo supe que ya habías hecho un concierto con Juanes por la paz. Ahorita vienes un momento muy afectado, no sé si tengas pensado hacer algo al respecto por qué viene el Internacional de la Paz o cuál sea tu visión en ese sentido sobre esto. Bueno, el Voces por la paz, que es la organización de la Fundación que hizo su concierto, en realidad los titulares con Juanes y Migueles, los problemas que tienen que convocar. Pero vamos, si se hace un concierto con la paz donde sea que haya problemas de paz, que yo llegué con todos los gustos del mundo, yo llegué a encontrar en el final de la arena, porque creo que ya no es como ese, ¿no? Ojalá diseñan bien ese sentido. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, es un amigo Oscar, bienvenido acá en el streaming, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, es que tengo un problema, pero que llevo todo el día buscando a la chica estrena. Oye, Robertita, lo invito simplemente y se lo tengo que contar en el privado, por favor. Resulta que en tu disco, es una relación de madre y madre a la mujeración. ¿Qué cualidades tiene que tener una mujer para que sea extrema? ¿Para que sea extrema? Sí, para que sea extrema. Pues, tirarse bien y vuelve a la paleta. ¿Sí? ¿Tú eres estremo? No, yo lo he hecho bastante relax. Relax. ¿Y qué es la posición que ha hecho de Sandro Sanz y no de este año? Bueno, no sé, no ya se pasa el estremo. ¡Bienvenida a todos! ¡Bienvenida a todos! ¡Bienvenida a México! ¡Bienvenida a todos! ¡Bienvenida a todos! Hola Alejandro, buenos días. Bienvenido a México. Me gustaría saber ahora que será la segunda temporada de La Voz México, ¿qué consejo le daría a los nuevos coach? Y mucho se habla de que Miguel Ángel Fox ya te ha invitado para hacer una participación especial en esta segunda temporada. Me gustaría saber si esta información es cierta, gracias. Sí, sí, me gustaría agregarle una, voy a dejarle una paleta de La Voz, ¿no? Ayer estuve un poco en el programa y ahí apareció un par de voces que me lo saben muchísimo. Un chico se llama Mel y Jiménez, no, no me acuerdo de la vida de mí, pero me lo usaban bastante. Me parecía muy raro, pero no sé quién, para dar consejos a los dos. Yo creo que ellos son muy profesionales para saber lo que hacen y simplemente desean que se devuelvan a hacer fenomenal, no sé quién hay para dar consejos a ellos. Lo único a los chicos sí que lo disfruten mucho, a todos los que han entrado a formar parte del programa, que lo disfruten mucho y que aprovechen la experiencia, sea cual sea el final, si quieran apuñarse, si no, si se quedan en la batalla, que lo disfruten mucho, que es una experiencia maravillosa y es un programa que me merece la pena porque, en fin, estamos hablando de música y de televisión, también. Por acá, Alejandro, bienvenido a México. Yo quisiera, regresando un poco al disco, ¿cómo descubrirías el álbum? ¿Y cuáles son las canciones que hubieran descubridas en el álbum? ¿Por qué? Bueno, eso va a parecer que es una publicidad, pero sería el álbum de los abuelos. De hecho, quería que hubiera sido un primer sencillo. Pero bueno, ahí siempre me gusta escuchar al equipo por el que trabaja. Parece que mi gente tiene un criterio muy válido y entonces siempre hacemos todo con mucho acuerdo, con mucho acuerdo. Y, en fin, quizás, esto de ser de mis favoritas puede cambiar. Son muchas horas las que han pasado en el equipo, trabajando con esas canciones. Bueno, yo creo que el disco tiene muchos ingredientes, ¿no? Tiene una parte de arreglo clásico que le hace cosas un poco más contundentes, un poco más épicas a las canciones. Tiene mucho de pop, mucho de rock, tiene también mi forma de cantar, que es, a que tengo no lo puedo cambiar. Y, yo creo que todo eso, hay una parte también de programación, una parte más acústica. Y toda esta mezcla de cosas hace que el resultado sea interesante, ¿no? Eso creo que es interesante. Lo que sí es un disco bastante atlético, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer es sencillo, no representa a todos los hijos, ni siquiera es que se ve que tampoco representa a todos los hijos. Y, hablando de lo que es un serato, que es un serato que es un serato. Para continuar, tengo una pregunta, ¿no? Yo tengo tres preguntas. La primera es que... Bueno, la primera es... ¿Por qué necesitaste? La primera es que... Bueno, ¿qué ves en México? ¿Qué es lo que te inspira de México para que también incluyas en tus letras, en tus canciones? Esa es una. La segunda es que no tienes miedo como al fracaso, como a que tus fans, bueno, pues, los que te han seguido de toda tu carrera, no reciban este disco de los inferiores. Y... Bueno, ahí lo que están. Sí. Bueno, no, mira, el... El fracaso en la vía que recibía con los números. Obviamente, no voy a mentir, ¿no? O sea, cuando uno se ha cambiado, me entiendo que le digan, a la mayor número de gente posible y que le guste a todo el mundo. Y bueno, lo que quiere es gustar es destacarlo. Pero... Pero yo me siento muy satisfecho con lo que he hecho. Creo que he hecho bien mi trabajo. Dentro de mis posibilidades, he hecho bien mi trabajo. Me he frustrado mucho para hacer ese disco. Y creo que es el mejor disco que podía hacerme en este momento de mi vida. A mí ya es... Poder... Poder... Poder a la gente satisfecha. Aunque... Hoy por hoy cambiaría la mitad del disco. Pero... Es un mal indénico de los artistas y de los músicos. Hoy me preguntaba... Creo que... ¿Qué es lo que te inspira al músico? Para poder... Bueno... No es inspirado en cada uno de sus lectores. Es decir, su... Su gente, su poesía, su músico, su... Su pasión por la vida. Sobre lo que no hay que... No hay que ser, este... No hay que ser artista para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se... Tu señor era vos? Bueno... Como comunicamos... Por eso, señor. No, pero bien. Lo que... Lo que... Lo suelto de bailar... Mi chanchero... Eso... Bailando mucho eso... Yo es que soy... Soy menos de bailar. Pero no... No... ¿Y a Paulina cómo la respondió a Paulina? Pues la verdad... La verdad es que... Estoy viendo a él... Me gustaron mucho... Paulina y a él me gustaron mucho... Eh... Los cuatro... Muy bien, pero... Estamos... Así que me sorprendió mucho... Ella dos... Me gustaron... Muchas gracias a las dos... Las dos... Las tres... En tus cosas... Y Beto también... El Beto... En su línea, ¿no? Es un hombre más serio... Gracias.